Somos apasionados, soñadores, aguerridos. Somos entusiastas, emprendedores, empresarios. Somos líderes que ven el futuro más cerca que los demás. Somos perseverantes, fuertes, analíticos, fanáticos. Somos argentinos. Somos los mayores generadores de empleo y somos el motor productivo del país. Somos campo, industria y comercio. Somos Pymes, construyendo el futuro. Bienvenidos al Congreso Nacional PYME. Hoy abrimos la Semana PYME analizando la economía junto a Damián Dipache, Claudio Suchovicki, Matías Tombolini y Carlos Melconian. Vamos a trabajar el rol de la mujer en la empresa con la moderación de Vanessa Klixberg, embajadora en Buenos Aires de la Fundación Internacional WEB. Llevaremos adelante más de 10 workshops para Pymes, 6 casos de éxito y 2 rondas de negocio a cargo de Gonzalo Naya. Además, presentaremos diferentes herramientas de financiamiento para Pymes de la mano de Jackie Maubré, CEO de BNP Paribas. Abriremos un debate industrial con Martín Rapalini, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, Vicente Donato, director ejecutivo de Fundación Observatorio PYME, y Miguel Arutiunian, presidente de la Unión Industrial de Tigre. En el espacio Business Experience, desarrollaremos un seminario interactivo de competitividad y transformación digital junto a Diego Pajalidis, subgerente de Transferencia Tecnológica del INTI, Pablo Blanc, director de Coral Mind, y Eliana García Moretti, socia de Mind & Process. Y cerraremos la jornada analizando las perspectivas políticas 2019 junto al reconocido periodista Marcelo Longobardi. Llegó nuestro momento, el de las Pymes. Llegó la hora de tomar decisiones estratégicas y empezar a transformar la realidad. Congreso Nacional PYME Acompañan FIMAX, Sancor Salud, Gift Cards en COSUD, Sador, SAP Platinum Partner, Thomson Reuters, Swiss Medical. Apoya a Buenos Aires Ciudad. Invita a Infobae. Organiza. Somos Pymes.